Saludos mi tío Kefren Saludos doctor, saludos, ¿cómo me damos esta noche? El bar No, bien chido acá todo, bien chido One Tomorrow Calavera O sea, a mí me está sorprendiendo que me dijo un nuevo formato No sé qué, yo pensé que el nuevo formato era con chicuelas Aquí a los lados, con las piernas No hay baro, no hay baro No hay baro, ¿qué quiere que uno haga su mente? Antes, diga, tenemos este, nueva producción Tenemos nueva producción Ya es, para que vean más o menos cómo es la taberna Porque luego se han quedado con la duda ¿Cómo es la taberna? Tenemos pantallas, acá está este Roger, el barman Mejor conocida como, mejor conocida Mejor conocida como, ya se me jonoce Ya está Roger Tranquilo Roger, saludos Roger Mejor conocida como Ricardo Tapia Ricardo Tapia Este, cuando no tiene chambas En Ciudad Cótica Se viene aquí al bar que le paga Mira el baro que tiene, changuito Es un jeque ¿Cómo se llama? Es un jeque Es un jeque Es patrón de Bruno Díaz Y vean, nos dejó el bar vacío Solamente para nosotros Para grabar ahorita, doctor Ustedes no lo ven pero en la parte de enfrente de ustedes Donde está la cámara Están todas las pistas de baile Están unas chicas bailando, pero hay una cadena Que no permiten que sea una Esta es una VIP Él les va a atender para nosotros Exactamente Es que siempre que vienen los baros Pues es que siempre aunque seas de baro O sea es un jeque Siempre quieres ir a una barra Echate una chilita Y que esté el barman ahí Porque luego hasta atendiendo Y que platiques con él luego Cuando vas solo Entonces con quien platicar El barman es el que la hace Entonces aquí Ricardo Tapia es el que se le rifa Mejor conocido como Roger El Roger El Roger Dicen que hay un business por ahí con este Con Bruno Díaz No, 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 con el changuito para que le den el puesto Si, si, si Es que el changuito ya es muy pudiente Ya me da miedo Es otro nivel La verdad es que ya lo conocemos todos nosotros como el patrón Porque se pone bien intenso Si es esto del ser jeque Y ya técnicamente Creo que ya está comprando medio Medio oriente Y medio mundo ya también Pues ya teniendo el medio oriente ya tiene todo Ya este changuito de verdad Es todo un De todo Ya el changuito Saludos por el changuito Es que luego dicen Es más ponlo aquí en medio Ya se está acabando ¿Eh? Pues que viene ahí está el liquidito Yo que no estoy empezando Oye tú si tú Por la zona pones dinero al principio del podcast Es que es para agarrar valor Doc Si no A ver Explíquenos por qué para agarrar valor Es para quitarme el pánico escénico Ajá Este ya nos ponemos a con beber Ajá Este pues Así solamente se quita No hay otra No hay otra Bueno pues ni en fin Vamos a iniciar este taberno del gamer ¿Te parece? Va ¿De qué vamos a hablar? No sé de qué hoy nos hablo Pues ni yo tampoco Vamos a ver Vamos a ver de los juegos que hemos probado últimamente ¿No? Me he metido unas retas por ahí Y este Otra trágico media Otra trágico media Otra trágico media No participó usted Sí salió embarrado pero no participó usted No fue la que me dijo de acá Sí 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 Lo ideal Así es, pues bueno, pues vamos a iniciar, ¿te parece? Me parece Yo soy Hidracon y está conmigo Tevren Y vamos a iniciar esto que es La Taberna del Gamer Y aquí ¡Iniciamos! Pues bien, mi querido Kefren Antes de que la venga Antes de que la vuelva a cajechar Eso que todavía no lleva tanto viviendo Me da coraje Ya le anda fallando ahí Lo técnico Sí, yo pensé que Pues ya sabes, iniciando todo ese temático Y esto Siempre salen fallas, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre Pero pues bueno, aquí estamos Y bueno, vamos a hablar de los juegos que hemos probado Pero antes déjeme contarle un trágico Cuéntame qué pasó, Doc Y ojalá también usted tenga un trágico Mire, aquí contame Porque luego me siento solo Contando mis penas A verdad pienso en alguna Bueno ¿Cómo que pienso en alguna? Siempre hay Quiero quemar a alguien, pero Es que quemen los... No digan nombres, pero quemen Ya después al final dice el nombre No, pues miren Este... Estábamos jugando Y... Se engancharon dos personas Una porque un tipo estuvo divulgando Más bien le gusta llevarse pesado Y usted bien lo conoce Mejor conocido como... Para inventar un nombre como el Tlax No, 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 no ¿A otro? Para llamar, para llamar No, no, no Déjame pensar un nombre Este... Francés Un nombre francés Es... Diego 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 A mí me gusta ser internacional Pero bueno Este tipo Le gusta llevarse pesado Usted bien lo conoce Porque en los juegos En particular en Fortnite Su game tag es... Ay, ¿cómo le pondríamos a cambiar el game? Ya sin que se... Vamos a ponerle... Crayolita Nadie lo conoce Nadie lo conoce Este... Este tipo de cosas De llevarse pesado De mentar madres De insultar Quizás el manejo Y su frase es célebre Tu cola Sí, sí, sí Entonces, este... Siempre se enganchaba con la... Esta chica Este... Que no hace el favor Luego de grabar las instrucciones Esta... La Master Girl O Marlene Vlogs Que tiene también su canal De YouTube Y... Este... No, eso no nos diga Qué decir acá No, 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 no Este... Y resulta que... Este... Se lleva pesado con ella, ¿no? Ella también le contesta Y bueno Pues resulta Pues dices Si te llevas Te aguantas, ¿no? Y no lo digo por ella Porque veías No hemos recibido Nuguna queja O sea Se aporta hasta más hombre Que... Me refiero en el sentido De que aguanta vara ¿No? En las mamas Dije que no Si estamos hablando de las mamas De que no, si nos llevamos Nos aguantamos Y resulta que Que aparece este individuo Que estoy bien lo conoce Esa vieja historia Del hijo del papá Ajá Sí, sí, sí Y resulta que El papá del hijo Lo niega Y no solamente lo niega ¿Qué crees? Lo odia ¿Ya lo odia? Lo odia No quiere Lo va a desconocer Ya No quiere jugar con él Este... Cada que lo rodea Nunca le hice de cosas Y se va O sea Y yo me pregunto Y le he preguntado ya Apenas hace poco tiempo Le pregunté Bueno, ¿cuál es tu asiento personal Con el hijo del papá? Para no decir nombres Y este... Me dice No, no me cagan las huevas Así que amas Que no tienes que amas Que no sé qué O sea, sí Yo entiendo que sí Pero ¿Por qué tiene que haber Un motivo en específico? ¿Qué te hizo? Nos dimos O sea, para saber No, nada Simplemente me cagan las huevas Viña gente Pero luego tú de repente Eres castroso O sea, como Alguien castroso Se queja de alguien castroso ¿No? Es imponente Y el resultado No, pues que este... Ya para qué peleamos, ¿no? Y le pregunto al hijo del papá Oye, güey ¿Por qué tu papá este? Te odia Pues no sé Dice Pues yo siempre quiero jugar con él Y eso Y lo que pasa Es que también Esos chavos Son como que chavos Que necesitan a alguien Que los escuchen Y los estales que platican Que tú quieras pendejadas Y tonterías Pero eso le dices Tú, digo Tienes este... Sí, sí, sí Por no decir suscriptores Pero tienes amigos así Nada, pero Lo bueno es que tus suscriptores No No, no, no Y ya me contaron Desgraciadísimo Que ya tienes 4 mil suscriptores Y ahí me contaron Ahí que me anda Este... Buscando memes Este... En contra mía Espero que haya buenos memes Al menos Tengo uno Ya, ya los vieron Ahorita me lo enseñan Ahorita me lo enseñan Quiero hacerme meable Tengo uno Pero se me hace muy pendejo Yo la verdad Yo no sé Porque a mí también me hicieron un meme Los de los de los Estos son Los que yo he hecho Y ya los ha visto ¿No? Y este... Pero... Whatsapp Estas imágenes Estas imágenes porno doctor No, no, no No más Dígame ¿Quién cree que me tiene un chinga haciendo esto? La que no es mi hija La que sí es mi hija La que... Aquí están bien Ajá, esa fue la de aquí A mí me la mandaron también, ¿eh? No es mía O sea... ¿Era? No, pa... A ver, ahí le va... Otra vez Mis memes Aquí dice memes Míos O sea, yo pongo esas palabras de Tian Y esas mamadas de este... Estas a suelo vio Porque me convirtió en mi estado O sea, se nota la calidad del meme Este se lo puse a mí A mí, ¿eh? ¿No? O sea... Ah, mire Para que vea Yo sí pongo nombre Usted sabe que yo no me ando con media astritura ¿Qué dice ahí? Dice... ¿Con todo y nombre? Todo, usted dígalo Talía, la teoría cuántica ha confirmado Que estás bien pendejo Pero ahí... Ah, no va con H Es de haber Ah... Ay, doctor Memes con falta de holográfico ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Qué pasó? Pero sí, está bien Y seguro que se lo mandó Ni siquiera de cuentas de Dios No Pero para que sea una referencia Es el doctor Marco Para que sea una idea de Jurassic Park El güey que se había acabado, ¿no? Y que se había que te iba a salir mal en el parque Son mis memes Son mis memes, ¿no? Por ejemplo, si lo... Son los que yo hago, ¿no? Y ahí van para que me digan Ay, que esté, cabrón Vas a... Son los que me llegan ¿Cierto o no? Ah... Y estoy bien de meme Porque también me dijeron La goma me este güey ¿Usted también conoce este güey? ¿Quién es ese? Sí lo conoce Quizá no la cara Pero el nombre No se se recuerda del Pepe Lebo Ah, ya, 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 ya Ah, ya lo conocí Pepe Lebo Es lo mismo que me dijeron Y ya me dijeron ¿Qué es lo de que le haga a uno? Le digo Pues estupido güey Y ya cuando Dije Mira, yo hice esto Y yo sigo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno, oye Yo te hago una noticia Que me dice Pero no digan nombres No, felicidades Por fin Ya era hora, ¿eh? Yo volé Ya era horas Yo volé Después de como 20 años Ya era hora Ya No sabía qué Y este Eso también es También está chido Bueno, para los que tengan la botella Ya saben de qué estamos Y su carita de pendejo Y sí, no, este Bueno, no, este Y ese Lo parado es que te me mandó Mi mujer, güey Qué culé Qué culé Esos son los que duelen, güey Ah, mire Y aquí que esto no me decía Que no, este O sea, dije Ya, no me ves que se Yo ni entiendo Ese fue Ese también me lo mandó Mi mujer Para que vea No, no, ni qué pedo Ah, también me lo mandó Mi mujer Nada más para que Si dice que yo soy culero Para que vea Lo que me manda mi mujer O sea ¿Vio? Creo que ahí Es la clase bullying Que es ella a usted Sí, yo también Pienso lo mismo Ahí tengo este Que es dedicado a Marlen Así me imagino Todas las niñas Que juegan Gears Y sale este El cuerpo de este ¿Cómo se llama? Barba Hipster, ¿no? Sí, sí, sí Para que vean Para que Más o menos Es una referencia Y bueno Deberías de publicarlo En tu Twitter Lo voy a hacer Lo voy a publicar En todas las redes sociales Y bueno Y bueno Pues sí Este Entonces Este Pues eso es todo Todo Yo de hecho Lo único que hice Fue como que una campaña Este En un directo suyo Ajá Pero todos me mandaron A la verga De Chile ¿Por qué? Este Fue el De hecho fue el sábado Fue el sábado Porque Ya estaba Estaba de De ebrio Sí, sí, sí Se anotaron Se anotaron los mensajes Sí, sí, sí Y este Y usted estaba Justo cuando estábamos Mandando los mensajes De repente Como que empecé A hacer un streaming De hecho Ya estaba streameando Ah, sí Cuando me llegaron los mensajes Yo así A ver, vamos a ponerlos Los iba a salir en vivo ¡Lo puse en vivo! ¡Los puse en vivo! Todos vieron ¿Todos los escucharon mis pendejadas? Todos los escucharon A ver, vamos a Para que vean ustedes También vamos a escuchar aquí Porque ahora sí dijimos Pendejadas Aquí todavía los tengo, creo Porque yo también los tengo Pero no los he borrado ¿Dónde estás? Bien, estás Aquí estás A ver, primero que mandamos ¿Qué pasó, Kefren? Buenas noches Antes que nada ¿Cuándo vienes aquí A mi casa de charretas? Va a haber gallina en mole Va a haber galletas Ya se lo puse en vivo Vas a tener la razón El día que quieras Pues preséntate Ah, eso soy yo Va a haber garnachas Va a haber este Chile pasuano Chile en cajones Chile en cajones Chile en cajones Chile en cajones ¿Qué más gustas, compadre? Lo voy a contestar Yo andan con mucha hambre, amigos Ahí Despachense entre ustedes No Hazme una pausa No nada más Las perversidades que te salen De la cabeza Siempre quieres ver hombres, güey ¿Yo por qué? Yo dije que se despacharan Entre ustedes Yo andaba en otras pedras, güey Todos los hombres somos así como que Ver dos mujeres Dos mujeres Pero tú no Tú siempre haces referencia Entre hombres Pues ustedes vean lo que estaba diciendo Qué rarito Vean lo que estaban ofreciendo ustedes A ti te estábamos ofreciendo Pues por eso A ti Así despachense entre ustedes Yo no quiero Y el último yo ¿Qué pasó? Si hacen los perros Hay razas Y hasta Hasta Diferentes tribus Nos amamantaros No todos somos De la misma raza ¿Qué pasó? Dicen que el que hambre tiene En van piensa ¿En quién estaba pensando en eso? A ver, doctor Dígame Yo no andaba pensando en nada Yo estaba streameando En esos momentos, doctor De hecho sí que Mi mente estaba en otro lado De ser los que andaban con eso A ver, aquí me llegó un Twitter De Kefen Ah, sí Pero sale como que borrazón, ¿no? Como que lo moviste Como que lo moviste Pues ya sí que se cae Y bueno, este Justo en este momento Después de esos mensajes Pues ya lo contestaste Seguimos platicando Es que estaba en vivo Es que estaba en vivo Estábamos recordando Este Todos los que estábamos jugando Porque estábamos hablando De Battlefield Estábamos hablando de muchos temas Ese día Empezamos a hablar de De La Chingada De The Game Station Y en eso nos estábamos hablando De Miguel De No te censures Y todo eso Y este Y saliste tu de colación Y ahí dije Ah, pues dejamos A mandar un mensaje Total, ya pasó Los mensajes Que acaban de escuchar Ustedes Y acto seguido Como los tres minutos Me llega la notificación De que estaba sin vivo Y en eso me manda También el mensaje El Plox El hijo del papá El hijo del papá Perdón Y este Marlen Porque eran como las 10 ¿No? 10, ¿no? Como las 10 Sí, eran como las 10 No, ya era tarde Porque fue en sábado Sí Ya fueron con las 11 Como las 11 Me empezaron a decir Vas a jugar Y así de nada más Ay, caro Este ya está Ay, hasta ¿Qué quieres que juegue? Y como estábamos hablando De ti Este, les dije No, pues este Voy a Hay una página A ver, si tú te acuerdas Porque ningún pendejo Me lo supo decir Hay una página Donde recolectas firmas Para una petición Que se realice No sé si se funcione Bueno, pero sí Sabes cuál Sí, sí, sí El nombre no me acuerdo Otro que no sabe Uh, vale Bueno No es una página Que usa de diario Hasta pues, ¿no? Pero la hemos visto O sea, el chiste es que La hemos visto, ¿no? Entonces dije Voy a Proponer en esa página Recultar firmas Para que todos En un directo en vivo A Kefren le digamos Puto Y yo Sí, sí Digo Y cuántas Alguien me preguntó ¿Y cuántas firmas? Con dos Con dos firmas Ya lo hacemos Muchos culeros Nomás me dan el audio No, gente Ya Pero yo sí Al menos Si puso mi audio en vivo Ajá Para que vean Putos Yo sí tuve el valor De decírselo Culeros Putos Aquí no se va a ver Pero yo tengo aquí El guante de Thanos Su mano en chaqueteras La mano Ya está Se dobla Se amola Ya tiene ahí Ahí como lo puedo A ver Para que lo vean Lo tiene chueco Lo tengo chueco Mamá, mamá O sea Tengo que usar guantes Que fin Ya tiene muy Callosa su mano Está bien Hasta acá Este A ver si no se va a ver Obviamente Pero si tiene Ahí está El tema del infinito El tema del infinito Para el guante Que va Ay que me faltan efectos Este Pede Ahí está Vámonos Putos Vámonos Y estoy buscando Las demás Pero yo a su primera gema Estoy buscando Las demás Para acabar Con ustedes Desgraciados Para Un chasquido A la mierda Ahí está ¿Eh? Vámonos Vámonos Ahí está Bueno Estábamos hablando de De su trágico media Ese fue mi campaña No Ah perdón Ya no Viste con los de los memes Que yo te estaba diciendo No Yo dije memes No Dijamos una campaña Para decirme en un directo Puto Putos Y lo digo a todos Sí Sí Hubo alguien que te dijera Acá entre nos No Pero sí Porque según El que te estaba viendo El plug Le dije al changuito También El changuito Ni me comentó No te comentó No Este No sé Que otras personas También les dijito Sí Sí Ah también Por cierto Justo hoy Que estamos grabando No vamos a decir la fecha Pero justo En estos días Ese güey está de vacaciones Y no Y le dije Güey Vamos a grabar Tal día Porque es cuando grabó Vente güey Estoy en México De vacaciones Güey Pero pues si tengo tiempo Me daré una vuelta Qué ojete Una diva güey Qué ojete Que es nada más Para que veas Qué ojete güey Nada más tienen baro Güey Te mandan una chingada Pero bueno Por eso me estoy haciendo Me estoy haciendo Del poder de mi guante Ay Pasa que es su chaqueta No Mi guante chaquetero De tal vez Pero bueno Este Relando a la dragicomedia Ya no me distraigo Cuenta otras cosas Que en el caso Güey Este Ya se mojó el pedo Y se quedó En que el hijo de papá Estaba enojado Y luego Ah que se mandaron a la goma Y le preguntan ¿Qué pedo güey acá? No güey No sé Yo no le he hecho nada Que no sé Que si quiero cual con él Ah que dice Que son niños Que tienen Atención Así es Me resulta Pero déjeme decir Otra Porque ya me dio Échese Me dio sed De la mala Pero este A ver Muestre la botella Doctor Porque ahorita Es de nada Es para complementar Ya se orinó Otra vez doctor No No puede ser aquí Y ahí cámara Doctor No puede ser No 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 Este Resulta Además en estos Asientos Ya de lujo Que tiene El chanquito Que es pura piel Doctor Bueno Voy a Voy a ¿Cuál de las tres quiero? La de whisky La de whisky No O la de ¿Cuál se va a tomar Este doctor? A ver Yo me tomo Esa que es más chiquita Pero si es cara Voy a Voy a Voy a Voy a Ay no Si se ven La de Ahí está Está esa Tomás Gracias Para que me digan Ay es que estás Roger Nada más quieres El protagonista Ni se mueve Cabrón Nada más quieres Salga a cuadro Con punto de diamante Bueno Pues ahí están Ahí están Y este Se levantan Ya las cabras Están Pero ya andan Y vagando Se quedó Salud por los putos Que no dijeron puto Voy a ver este video Ya ve que no veo Pero no Es en los primeros minutos En los primeros minutos Bueno ya velo Porque si está Ha estado bien cagado Yo me imagino La cara De hecho al principio Si le había puesto mute Al principio Pero dije Ay están Este Contorreando Es que luego me mandan Mensajes más serios Ok Y dije bueno Ahí le pongo mute Ya cuando vi Lo volví a poner Desde el principio Para que lo oyeran todos Y este Y resulta que Que Se empiezan a pelear Y ya ve que yo tenía Yo tenía un altercado Con el flux Y ya me dijo No Este Pues así Pues eso fue después No 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 Para allá vamos Y este Y dije bueno Pues es que Porque antes no lo pegas No 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 más Este Y empezó Esta En una No sé cómo coincidimos Metí al Mocona Y estaba El hijo del papá Estábamos jugando Y estaba también Mi compadre El Barú Y todos Marlene El Barú El mismo hijo Y un servidor Tirándole Al Mocona Güey Ya es tu hijo Cabrón Ya es tu hijo Y ese güey No siguen a sumar Y el plug No me niegues papá No me niegues Yo creo que sí Le dieron los Los gomaros Por como 45 minutos En una hora Y que se va Y se va Dijo No ya no Váense la chinga Y si se fue Y tú Si se fue güey Y se importó Si güey Y dice mi compadre Pues también Es que mi compadre También no se tinta el corazón Y es como No para que eres la mamá Del puta Ando dejando Hijos regalos Por todos lados Y luego Hijos bien culeros Y feos Y yo así Ups El plug Todavía no se va güey Ah no 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 Pues también Es puta Dije Bueno ni hablar Para que negar la verdad Si 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 La verdad es que Estuvo chistoso Y este Y bueno Pues ya total Que Que hicimos Nuestra espapalla Jugando Pasó ese momento Ah Pero empezó a decirle El plug Que como la master Estaba El plug No Mi compadre Como la master Estaba apoyando El plug Empezó a decir Como que entre estos güeyes Haya algo No hay mucho pinche amor Y la madre No 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 Y el plug se le ocurre decir Hubo Entonces así Así como se Se quedó que ya Todo así ¿Qué? Si Fuimos novios Y ya No 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 Y a ver Y vamos a ver Yo no me sabía Si estoy A ver a ver Cuéntame Cuéntame Como se va el pedo No manches Si sale la tabía No No yo no Si Te lo juro que no Yo me acuerdo Este Porque salió de la master Si Una vez Este Una vez que estábamos jugando Fortnite Me acuerdo que salió el comentario de la master Yo por eso supe Yo no supe Este No le puse atención Aja Que Ya sep, ya sep A ver que más somos las papas Es Tipo Típico de papas Que no escuchas de ellos Cuando estuvo revelando a todos sus amorios El que dijo que anduvo con un macho parrito Y todo eso Si, si También dijo que Había pasado algo con el Plox Pero no nada más así como que lo mencionó Yo no recuerdo Y yo me acuerdo que en una de mis transmisiones Este Así le mencioné al Plox Oye, ¿Por qué no te ligas a la master? Y me dijo ese güey No, pues es que ya fue mi novia Sería como regresar con mi ex Ah, sí, es cierto que anduviste con ella Yo no me acuerdo de esa parte Pero sí, este Ahí lo dijo Y ella así como que negando No, déjalo, déjalo Quiero, déjalo Y dijo No, si lo cuentas me voy No, pues déjalo Somos libres Total que no lo contó, ¿no? Y ella también ya viene a enojar Y dije Uy, tamás Ah, ya me quedo ¿Qué haces eso? Y se dijo Pues es que si lo dijo Es que hubo algo Digo, pues que tiene de malo Pues sí Y dice No, mejor te lo cuento yo Y ya después me cuenta Ella me comentó su versión De que anduvieron un día Pero que ni se vieron ni nada Entonces así de Eso no es andar Está bonito de noviaz Está hecho de noviaz Está todo pendejo, ¿no? Eso no es andar Noviaz no millenial, güey Ajá Y ella le pregunta al Plox No, es que sí De hecho ella fue la que me dijo Que anduvieramos Este, me dijo Que anduvieramos Y yo se dijo ¿Neta? ¿Ya te dijo? Sí, ella me dijo Y este, me dijo en la mañana Pues ya no nos volvimos a ver Y hasta el final me dijo Del día me dijo Que siempre no Así de O sea, nomás fue un día Sí Ah, bueno, coincidió con la versión de ella Pero me quedé Pero pues entonces ¿Qué, güey? ¿Eso le llamas noviazgo? Pues sí, ¿no? Digo, no, güey No, mami No cuenta, güey Ya se me va a hacer una pen... Toda vez de ustedes Y ya la, este... Ya después de nuestra conversación Que estuvimos los dos Este... Ella me decía No, ya no quiero dejar con él Porque no quería que... O sea, como que va de nuevo el tema, ¿no? Y le dice No, pues el que se una Que la chimenea No, es que si no me voy a enojar No, pues el que te enojes, ¿no? Total que ya se en el Plox Sin querer Y ya estábamos ahí, este... No, que, que... Que digo al Plox A ver, güey ¿Cómo estuvo eso? Que fue tu novia Y no nos vieron Y ya me dice No, pues es que sí Yo le dije Ya confieso, ella, ¿no? La verdad de... De que sí Ella le dijo a él Porque la gente de la gente No sé si he visto fotos de este, güey No, no Está morrito Pero la verdad Está güerito Tiene ojos verdes Pero el pelo medio rubio No sé Uy, pinche rubio francés Pero sí, rubio Y entonces el güey Yo creo que si se pone las pilas Sí va a ser galonazo De hecho, sí hay morras Que sí le... Que conozco Que sí le han dicho Que es galán Nada más que... Tiene un pequeñis... Pequeñonísimo defecto Imperceptible Casi no se nota ¿No? No, no No, no Nunca me ha asomado Yo nunca me ha asomado No me consta Te digo que tú nada más piensas en... Ahí está Ya lo vieron ustedes Que nada más de... Eh, pero es que sí fue Un pequeño defecto, doctor No, ese no No, otro más este Bueno Es que está Otro más pequeño Otro más pequeño ¿Cuál, doctor? Está bien pendejo O sea, usted se va a decir Está bien pendejo Como que está muy, este... Mimado ¿Cómo podemos decirlo así? Este... Muy sobreprotegido Siento que... Como que sí le falta Un poquito... Barrio Barrio, exacto ¿No? O sea, como que le falta Más escolaridad Ya está en ese proceso Eso ya me consta Que está en ese proceso Y este... Pues obviamente Pero ya para su edad Está como un poquito Hay chavos más maleados Sí, sí, sí Entonces, este... Se puso a llorar, güey Se puso a... Ah, porque este... Fue cuando le dije No, a ver, espérame, espérame Porque yo ni siquiera sabía Que... Ah, alguien de ellos me dijo Cierto, me dijo Es que Kefren sabe Y fue cuando te mandé un mensaje Oye, Kefren Ah, no, cierto, no, cierto No, cierto Yo ni sabía Y te dije Kefren Vi que el... 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 La Marlena no hubieron Y que te lo dijeron a ti Que él te lo dijo a ti Pero yo... Ahí te diste cuenta Que yo no sabía O sea, yo no sabía Que tú sabías Ajá ¿No? Entonces el güey... No, 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 no ¿Qué más sabe? Y... Porque él preguntó Alguien dijo ¿No? Esto como si de los cops A mí me dijo Kefren Y estaba la master Yo creo Y luego la master me dijo No, es que ya me está preguntando Le dije Ay, pinche que es un culero Porque está dudando de mí O sea, qué mal pedo Y es... No, es que me mandó mensaje Al mismo tiempo De que... Ah, sí, algo así Que estaba enojada Y no sé que yo le dije Qué pedo Y tú ya me habías mandado el mensaje Para... Pero me dijiste Que le ibas a molestar a ella, güey No, bueno Sí, me mandaste así Sí, sí, sí Y yo te me quedé así Que... Pues ya está emputada, güey Y la quiero hacer No, nada más Y yo dije Bueno, güey Este, y luego la señora es que es para... Este... Para el Kalef Bueno, el Plox Y yo, bueno No, pues es que ya este... Bueno, este... Bueno, este... Draco ya me había dicho Y pues dije Pues le voy a mandar el S No, más este... No le digas a nadie Ajá Y luego ya me mandaste el mensaje, ¿no? No, deje Y que se pone a llorar Y dice No, es cierto, no, es cierto Le digo Sí, ahí está, güey Y creo que tú volviste a mandar otro mensaje, ¿no? Que es de vos Y luego ya los borré Fue algo así que... Que dijiste No, sí, a mí me dijo el Plox A ver, déjelo Yo no he borrado mis mensajes Ah, no, es que sí se borra Sí, sí, se borra Yo no los borré Y este... Déjeme Bueno, total Que se pone a llorar, güey Que no, no, no voy a reclamar a ese, güey Que no sepas Y estaba llorando, güey Así, así, o sea Se escuchaba que estaba llorando Pero por qué lloras, güey Por qué no Y luego la que iba a estar ofendida Y este... Enojada Le iba a hacer la master A ver A ver, a ver No, es que ya él lo borró Sí, ya se borró No, 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 no No hay problema Y le dijo Y dice Ah, pinche Kevin Así lo dijo Hasta le donaba su canal Y dijo Oje No, pues ahí el que se prendió Fui yo, güey Oje O sea Por mí conoces el canal del Kevin Y a mí no me has donado Ni un peso, culero Y a ese güey No sé si ya te donó 50 O 40 Y a ese güey Le donaste Pinche culero No, pues entonces Imagínate cómo se le cayó el mundo Por lo de Marlene Por lo que le habías dicho a tú Ah, por lo que le habíamos cargado la pila Y luego por lo que le habías dicho a tú, güey Y luego aparte Luego sentí mal de que Antes no haces Vamos a llamar bien la broma Es lo que le llamaba bien O sea, es que estupido Porque ya se Se calmó el güey Y me dijo O sea, sí se fue como diciendo No, le voy a reclamar al Kevin No sé si te mencionó No, no, no Y ese güey Que no se pase del asa Que no se vale Que no se que Le digo, güey Pues es que también tuvo El culpable no la tiene Kevin La acepta Tú le dijiste a Kevin Sí, sí le comenté Ya, güey Desde ese momento Él puede interpretarlo como Ah, porque tú dijiste Lo que le emputaba a él No era el hecho De que anduviera con la Marlene Sino que se le hubiera sabroceado Sí, y seamos realistas Todos, todos, todos Y díganos Si no en la caja de comentarios No, viasgo que valen O viasgo que al menos Hubo un sabroceo Exactamente O sea, no puede haber Mínimo un RCA Para los que no lo saben Porque son bien pendejos El digo caldo amistoso Ah, no, eso es de amigos Pero un caldillo Un caldo, sí Un par de besos Con un agarrón Y eso que nomás Somos novios Nos vemos hasta mañana Y ya el otro día Ya no quiero andar contigo No, pues que pinche marcado Entonces Este Cuando me mandaste el mensaje De que no, se las abrió Eso fue lo que lo aprendió ¿No? Porque se Le empezó a cargar la pida Y la madre No, pues es que una mujer Se la respeta Le digo, la que iba a estar ofendida Y le debías de pedir disculpas A la Marlene Y sí, güey Y yo digo Espera, no escuché esto Este Es tu panza Este Y le digo Marlene, te pedí una disculpa Yo no pensé que ese fuera Salido de control Y todo Yo voy a hablar con este pinche Que, güey Porque no les gusta Que andas diciendo Eso por todos lados Y así Ahora por todos lados Ah, cabrón Y ya lo anda divulgando Ajá Y entonces Este Pues ese fue La trágica comedia Ya después le dije No, güey Pues este Habla con él también Y pues también Decías decirle Que las cosas no fueron Luego Tú el momento en que dijiste Que es tu novia Cualquiera puede pensar Lo que quiere ¿No? Que así se lo dije Si no tienes que aclarar La situación De que fuimos novia Pero pues no Exactamente Luego Y este Todos los hombres Todos Y digo Kefren no tiene tu edad Güey Kefren ya es más grande Y ese güey Si le dices Tuve una vieja Él hasta pudo haber pensado Que hasta te lo fuiste con ella Perdón A tener relaciones ¿No? Dicen No, pues sí Y digo Ahí está Entonces Kefren Te lo dijo Lo que es, güey O sea Y díselo a cualquier persona adulta Cada que digas noviazgo Son las Que hacen los novios No te van a decir Ay, se agármela Yo por eso no tengo hija Todavía Espero que no Pero si en hijos No hay hijas Ahí sí, doc No quiero ver Que tan celoso se pone Sí, sí Me pongo bien Pinchiloco Pinchiloco, güey Y bueno Con su hija Que no es su hija Se pone Sí Bueno, sí Y bueno Ya total Que este Pasó el asunto Y este No sé si ya después Te reclamó Ya no supe esa parte Pues Ya tampoco me dijiste Déjame abrir mi Insta Que lo tengo ahí en Ah, o sea El pedo fue por Instagram No fue en Instagram A mí me lo Pero es que no lo tengo en WhatsApp Ah, ni por Messenger, ¿no? Sí, ¿no te contactaste por Messenger? Al principio Pero luego me siguió en Instagram Y es donde me contacto Y bueno Pues ya también Este La moraleja también Para la Para la que no es mi hija Fue esa parte, ¿no? De decir Pues tú también date tu lugar Te ponen valor A tu Este No Ay, mira ¿Qué fue? Dice Túlele, túlele Ah, pues ¿de dónde empezó? Dice Va que freno Ya me están Cagando De que según te dije Que me comía la Master Dije ¿Qué pa' show? Echale Yo que te mando Super Chats Y ahora ¿Qué te traes? ¿Qué te hice? Ese Echale Pues me están diciendo Que yo te dije Que me comía la Master Luego pues me preguntó El Dracón Que si te Que si me habías dicho Que andabas con la Master Y sí La verdad me lo dijiste Y en una transmisión ¿Te acuerdas? Yo solo le dije la verdad No dije nada malo Ajá Dice Nunca me dijiste Que era secreto O a poco nos mentiste Cuando dijiste Que era tu novia Le puse unas caritas ahí De sorpresa Dice Pero nunca dije Que me la comí Yo solo dije Que anduvimos por un día De hecho Hasta puse esto Que según le gustaba otro Dije No es cierto No dijiste eso De que fue por un día No me había dicho Que era su novia Dice De que me gusta Monse No sé qué Pero nunca dije Que me la comí Ni nada Dice Pues fue lo que Diste entender Pregúntale a la bandita Al rato Y verás Exactamente Y dice Ay no Yo ya no entraría Porque puro chisme Día Este unas caritas Y ya después De eso Pues me dejó De hablar Hijo de la chingada No Me dejó de hablar Todo de mi madre Este Y ya después Este entró A uno de mis Directos De la serie Pero no No hay pedo Ah Bueno Pero esa parte Esa parte Yo básicamente Te lo dije No Este Yo también le dije No Ah güey Pues la gente También pidele Disculpas A ese güey No sé si te lo comenté Pero si Si me ves Lo que te dije Este Dije no güey Porque ese güey No dijo mentiras Este güey Nada más dijo Lo que tú dijiste Repite lo que tú dijiste Y este Tú tienes que ser responsable De lo que dices No Entonces Aquí la que se tiene que Sentir ofendida Y ni siquiera está así Ni la veo molesta Es esta chica Así que pues Ni hablar Y pues bueno Este Como le dije A la master ¿Sabes? Que también Hacemos la broma Pero también Entender que a lo mejor Se le pudo haber cargado La bronca Como pasó con este güey Al principio contigo Y también decirle No sabes qué Si no Porque me decía Ya déjalo así Digo no Porque a la próxima Que le queramos pedir Para otra broma O para otra situación Así Pues me va diciendo No mami Dejas todo el pedo a mí ¿No? Y no aclaras las cosas Entonces digo No Tenemos que este Hablar con él Y decirle Cómo está el asunto Entonces ya fue Cuando hablamos Y me dije No Disculpa este güey Es nada más Lo único que hizo Fue este Repetir lo que tú comentaste Y para la próxima güey Pues mejor no Este Si quieres Si algo te molesta O piensas que va a ser Malo Para ti O para otras personas O mejor Reserva Y esto es lo que está pasando Con la otra chica ¿No? Que está mencionando Porque la mencionó Como cinco veces No quiero su nombre Es porque Esa sí está actual No como lo de la master Que ya se fue como Tres años Entonces este No quiero mencionar Esta chava Porque pues tenía un caso ¿No? No tenía un nivel Medio entierro Y está bien clavado Con esta madre Como que busca Esa salida de Es que es ella Es ella Y si no es ella Te vas a volver a quemar Entonces mejor para la Yo no digo nombres Pero esa fue la Su trágica La trágica Y luego lo del Mocona Puta No Es otra güey Que tengo que arreglar el pedo Porque ya desde Ya no quiero Ya no quiero jugar Porque Porque dice La última vez que se metió Fue un par de días Y me dijo No güey Ya no voy a jugar Con ustedes Ah chinga ¿Por qué güey? No no mames güey Si nomás quieres Que juegue contigo Para que me estés chingando A la madre Con el Foxy Y así de Pero güey Pues tú me hagas Haces desmadre y todo ¿No? O sea ¿Por qué te peinas güey? Y más de ese güey Porque ese güey Es más castroso Que Inclusive que yo O sea yo soy castroso Pero ese güey Y en fin Ah Y ya me enteré Porque se encabrono también Con la master ¿Por qué? Porque su mujer Se llama Marlene ¿A poco? Y ya por eso se encabrono Es que su vieja es bien posesiva Güey ¿A poco? Y me la trae Entonces cuando escucha Le decimos Marlene Pinche vieja culera Le digo Ah tu pinche catástrofe Güey Lo que no le puedes contestar A tu vieja Vienes y te desahogas Con Marlene Y como que se prendió Güey Como que si se ¿Cómo se dice? Se sintió Se proyectó No se proyectó Así de Ah no mames Si güey O sea como que si lo veo Entendido Dije Ay ojete Ah Total No mames No mames Ya ya Yo no voy a ser como house Si de repente Si me pongo Un ojete Con la gente No así son felices Pero bueno Vamos a hablar ¿De qué vamos a hablar? ¿De los videojuegos? Porque ya no se Ya llevamos como media hora Si estamos grabando doctor Te pregunto Si Ah bueno Cuando me entiendes Este parpadeando Y el botoncito rojo Ah ok ok Lo echo que también este Ay Espero no se me haya desconectado Pero si Ah vale vale Entonces este Así está el asunto ¿Cómo ve? Vamos a ver No pues está criminal doctor Así es la tragicomedia Pero vamos a hablar rápidamente De unos 5 minutos Que nos quedan de video De lo que venimos a grabar De lo que venimos De juegos Va ¿Qué titulos has disfrutado últimamente? Últimamente he estado jugando The Witcher 3 ¿Qué tal está? Muy bien El de Play Es el nuevo que ha salido El más reciente ya tiene rato que salió El más reciente de mucho Digo Es que si le pregunto ¿Has jugado el Assassin's Creed? Estoy jugando el Assassin's Creed ¿Cuál? El de la Nintendo ¡Potero güey! Y si me dices el más reciente Pues cuál es el más reciente Después de 20 que salió No, estoy jugando el 3 La gente está muy muy chido Sí Y si me late Lo que sí este Por ejemplo Está un poquito complejo Le tienes que poner atención En esto de Tus armas Este Cómo nivelarlas Este Cómo mejorarlas Cómo estar este Manteniéndolas Porque también se te acaban De Si las usas Ok Como que las tienes que llevar a reparar Y todo eso ¿Cómo que este tipo de estilo de juego es? Lo vi como un tipo GTA Como un Es un Es un Digamos No le quiero llamar RPG del todo Porque este Obviamente también tiene Estos elementos de mundo abierto Este Pero pues si tienes que Obviamente Como en muchos de estos juegos ¿No? Este Tener a tu personaje Y irlo mejorando Tanto en armadura Como Armas Como Todo lo demás Ah no si la estoy que llama La gente está muy muy chido La historia Al menos a mí me ha gustado Ok Este No la voy a quemar Pero A pesar de todo De que yo no jugué Los primeros títulos Como que si te dan esas referencias Para que no estés totalmente perdido Ok La verdad si Siento que es un juego Que vale mucho la pena Si lo puede probar La neta Está muy muy chido Está bien Vamos a A ver si lo podemos Porque si está Esto en tu plataforma Si está en PC, Play y Xbox Ok Entonces Vamos a probarlo ¿Está en español o latino? Tiene subtítulos El audio Si está en inglés Si Yo lo he visto Pero dicen que Lo estás jugando En Nintendo Switch No estoy jugando En Play 4 Porque ya está Está muy criticado ¿No? En Nintendo Switch Este Creo que apenas va a salir Pero pues obviamente No tiene Ni un potencial Ni un potencial Y se decía que era un juego Cuando salió Que se ve muy bien Gráficamente De hecho Se ve muy bonito Yo cuando lo vi Este Porque salió una chavita Que la quieren matar ¿No? Ajá Se veía muy real O sea Me dejó impactado El juego Pero Como estaba un chingo En salir también Al juego Desde el E3 Que vi ese trailer Pues ya le perdí la pista Y ya me dieron ganas De probarlo Pero bueno Si lo puede probar Este Me imagino que en Xbox One Ya debe tener uno Para que se vea Perron Este Yo tres sitios Que me aventé Últimamente Y estoy por probar Probar uno Que este Espero ya pronto Tener alguna reseña De él De los cazafantasmas Este No sé si se acaba Creo que acaba de salir El juego La verdad No sabe decir Lo perdí en eso Pero me latió Porque salen Los cazafantasmas De la película Los primeros De la película Bill Murray Y los creadores De esta Sí, sí, sí Los cazafantasmas originales Los cazafantasmas originales Entonces me encantaban La verdad Me encantaban mucho Las películas De los ochentas Y las caricaturas Que también eran Basadas en eso Exactamente Y con el pegajósito Entonces quiero probar El juego Ya lo tengo En pocos momentos Este Debo Si en momentos Lo instalaré Y lo probaré Y ya les mostraré Que tal está el juego Este También está para Xbox One Ya me di cuenta Lo compré en PC O bueno No, lo tengo en PC Porque no es un juego Que se quiera gastar sus pesos No quiera gastar mis pesos Para probar en Xbox No sé si está en Game Pass Podría checarlo Si está ahí Pues lo pruebo Y este Pero los juegos y altos Ya estoy disfrutando Que estoy jugando Este Fue Batman Me regrese a jugar Batman Arkham Knight Ya lo acabé Me estoy Lo dejé el juego Hasta ahí Me estoy en Bay Y acabé Todas las historias Pero ahorita No se echó Los primeros No Se han echado Los primeros Pues usted los bajó Gratis En Epic En la tienda Epic Estaban gratis Así como No los bajé No los bajé Ni siquiera Cangé el codiguito No Como creer Que no No me obligues Estoy pedo ya No, no No, no Si los di Pero Están buenos Están buenos Están gratis Con alguien No hay tanto problema En esta parte Por eso Si lo Si lo Y este Es un mejor patín Estaba probando Batman Ah Este juego Que ya recomende Este bueno Se los voy a recomendar Limbo Muy bueno Insight Muy bueno Estoy jugando También Ya Gears 5 Híjole La verdad Que la historia Me quedó a beber Dicen que hay una compañía Que lo clasifica Con calificación 6 Yo si le pondré Un 7 Es un juego Formidable Este Forza Motorsport 6 Que estuvo gratis Bola de tarugos Estuvo gratis Imagínate Forza Motorsport 6 Ya salió el 7 Y nadie lo descargó Y ahorita Lo único que está gratis Es el 4 No No Pues el salto gráfico Es mucho Bastante Y todos Si vamos Se jugó en Forza Pues tienes el 6 No Este pendejo Porque ya no está gratis O sea Es una tarugués Pero bueno Y este Otra esta también Creo que Estuvo Hitman Entonces estuve probando Pero ya Hitman Ya lo habíamos Ya lo había jugado Ya lo había jugado Y lo acabado Y pues son los juegos Que me estoy aventando Y el Y el pez Y el pez Que la verdad Es que me estresa Ya me estoy encabronando Lo digo literalmente Ya para irnos Me estoy encabronando Porque este Juego pez Y juego fifa Y se le cambian Y me ponen Cuando juego pez Me dan en la madre Con los que juegan pez Y cuando juego fifa Con los que juegan fifa Me dan en la madre Porque Entonces si Si como que ya necesito Un Inclinarme La neta Si necesito Siempre se inclina Por uno u otro juego No hagas Las cosas pausas Las cosas pausas Las cosas pausas Pero pues ya vamonos Ya Ya te decía rápido Otros que he probado Últimamente Bueno estoy empezando El juego que se llama Transistor Es este Como una especie Me imagino De hack and slash No lo he jugado mucho Lo he jugado como dos minutos Porque no he tenido tiempo Lo hice Lo compre en Nintendo Switch Este Se ve interesante el juego Es una especie Como de hack and slash Visto desde arriba Este La verdad se ve interesante el juego Es como un juego Un poquito indie Y este Al menos a mi Si me parece Atractivo Esta dinámica Ok Yo nada más me gustaría Bueno después lo practicamos Me gustaría que me Me recomendaras Esos juegos que son Este Entre dos En el Nintendo Switch Pero que sean gratis Creo que había uno Pues está Brawlhalla De los que Pero que sea de dos O sea que con el controlcito Ya ves que había unos juegos De Mario Mario Party Mario Party Si es de pago Había uno No me acuerdo Que nació Cuando Nació No Salió Cuando nos sacó En el Nintendo Switch Que era como Para que probaras No El One to Switch Ese Andale Si Que mal Que mal Porque yo que Medio escuché Que salió al principio Como gratis Para que probaras Los dos controles Venía Este Un bundle Pero Este Si Si hay que pagar Marito por esto Ok Pues bueno Como decía Transistor Ayer apenas Bueno Este Ya ahorita Cuando salga Pues ya Tiene tiempo Pero Prove también De Binding of Isaac Es un juego Que está entretenido No es un juego También muy complejo Este Pero si Llega un punto En el que Si se pone difícil El juego Es como una especie De shooter Visto como De arriba Llego a jugar Zelda Algún momento El primero O viol Algunas Zelda Que los calabozos Son como Cuartitos Ah pues este juego Toma ese aspecto O sea Que vas entrando En cuartitos Y tienes que ir Disparándole a monstruos Y eso Pero la historia Si está bien bizarra Creo que es por eso Que me llamó Tanto la atención Es de una mamá Que quiere matar a su hijo Y su hijo Como que se avienta En un hoyito Y este Empieza a encontrar Un montón de modos Está cajetón El juego La verdad Está muy cajetón Está divertido Ayer este Que estoy jugando En vivo Este La neta Si me costó trabajo Duré como 28 minutos Algo así ¿Algo más? Pues a ver Déjame pensar No pues si Creo que Nuevos O que ya Prueba De más reciente Y aparte De los móviles Esos que ya Mencionamos En otra Sección Pues si Son los más Nuevecitos Que he probado Pues a ver Vámonos Porque hay que ir A hablar Con las chavas Que están allá No están acá Por acá está El Roger Robin Roger No estás que Ah si Si Perdón Roger No te conoces Roger Roger No te conoces Wey Este Las piezas de baile Está de Es que no ven Mi mano Está allá Enfrente Para allá Y este Vamos para Enfrente Para bailar ¿Te parece? Vamos con las chicuelas Y bueno yo soy Draco Y estuvo conmigo Kefren Y esto fue La Taberna de Gamer Y nos vemos Hasta la próxima Ya larguémonos De aquí Bye bye Ahí Este me está Pondocado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.